Muy buenas amables televidentes, estamos aquí en nuestro programa Conversan 2 un programa de la Escuela de Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle de nuestro canal del Sol Telepacífico con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión Hoy vamos a hablar de artes plásticas a propósito de un gran libro que es el regalo que Pedro Alcántara Herrán, uno de nuestros más importantes artistas plásticos de esta región y de Colombia y sobre su obra hemos invitado a su amigo y compañero de luchas Julián Malatesta, el poeta Julián Malatesta, director de la Escuela de Literatura y quien ha participado muy estrechamente en esta obra con Pedro queremos aprovechar un poco para desentrañar la estética y las ideas que recorren toda la obra de Pedro con Julián y aprovechando la presencia del artista aquí en Conversan 2 Bueno, estamos aquí en Conversan 2 con el artista plástico caleño Pedro Alcántara Herrán a propósito de su gran libro Alcántara dedicado a toda su obra, toda su trayectoria y vamos a hablar con Pedro de ese libro y quiero cederle la palabra al poeta Julián Malatesta que ha acompañado muy estrechamente el libro y además durante más de 40 años, si no más, amistad y muchas luchas y proyectos juntos con Pedro, el poeta Julián Bueno, es interesante que la ciudad viva este momento de lanzamiento de un libro de la trayectoria pictórica de Alcántara por cuanto en su generación Pedro es el único artista que no tiene un libro de los artistas de su generación se han hecho muchas publicaciones y Pedro no tal vez porque su incursión en el mundo de la gráfica evadió digamos su presencia con un libro autónomo dado que siempre integró sus obras en ese universo gráfico a publicaciones, a libros de arte particularmente y a esas grandes carpetas que se hicieron en función de diversas circunstancias sociales y que tuvieron mucha importancia en América Latina con artistas plásticos de América Latina pero no dejamos de pensar los que participamos en la escritura de este libro en la reflexión digamos intelectual, teórica del libro que también es el resultado de esas dinámicas ocultas y secretas de exclusión y de marginalidad donde le pasan la cuenta de Pedro Alcántara por su posición política desde muy temprana edad la militancia política en la izquierda colombiana y de algún modo eso también lo pone en un sitio donde las élites que controlan las dinámicas de la cultura le imponen cierta marginalidad Y eso a pie, Pedro, para hablarte un poco de la concepción que tú tienes de la relación entre el arte que tú has hecho y la política y la sociedad Sí, esto es una de las características yo diría importantes del libro en que quienes han afrontado el libro desde los puntos de vista de la historiografía del arte o desde la filosofía del arte como en el caso de Julián coinciden mi obra nunca sucumbió nunca se puso al servicio de una ideología nunca la obra fue un apéndice o fue o estuvo sujeta a estar por debajo de los postulados ideológicos que yo defendía siempre la obra estuvo por encima de ellos porque y en esto han coincidido muy afortunadamente y nunca deliberadamente han coincidido tanto historiadores como Ruta Cuña que se ocupa de los años 60 y 70 de mi obra inclusive se ocupa de mi obra de la niñez hasta personas como Julián que desde otra perspectiva literaria y filosófica han abordado los problemas de mi obra en que mi obra nunca estuvo realmente sujeta a unos postulados ideológicos ni aún en los momentos más complejos de mi militancia política cuando fui elegido al Senado de la República en ese momento fue tal vez uno de los momentos más importantes de mi trayectoria de mi creación con obras que aludían a mitos y leyendas y que se colocaban por encima de la problemática corriente de la vida nacional ¿no es cierto? entonces esa es una característica importante por otra parte lo que les comentaba hace un momento que el libro no es un libro común de arte es decir no es un libro de mesa no es un libro para exhibirlo en la mesa es un libro para estudiar es un libro para reflexionar para analizar lo que han sido los 50 años de no solo de mi obra sino de la vida cultural del país a través de mi obra y de mi accionar político y de mi accionar como gestor cultural en lo cual siempre me ha acompañado Julián desde hace muchísimos años y esos distintos enfoques que los autores por su diverso origen le han dado al libro lo hace un libro muy muy interesante y muy fuera de lo común como libro de arte Julián escribe bien el libro uno de los ensayos más largos que quisiera un poco Julián quisiera es un el asunto es que yo empiezo por situar digamos el trabajo de Pedro Alcántara en abierta oposición a todo ese proceso de enajenación y de decadencia que significó el arte pop y de algún modo las propuestas que en Nueva York se hacen alrededor de lo que cínicamente es lo que Feller denominó el arte de la libre empresa es decir cantidad de artistas que sacrificaron y entregaron su talento al servicio del marketing al servicio de las etiquetas de sopa a los bodegones de los productos industriales digamos lo que sucedió a la inversa en el mundo socialista eso que fue como el contrario todos sabemos que París fue el epicentro de la cultura en las en las periodos de las vísperas de la primera guerra mundial y en los intersticios de la primera y la segunda guerra mundial era la cultura el centro era París donde se desarrollaron las grandes propuestas de las vanguardias artísticas y donde se puso en marcha iniciativas estéticas que fueron muy interesantes y que determinaron de algún modo el acontecer del arte en todo el siglo XX pero la evasión después de la segunda guerra mundial hacia Nueva York y convertir la ciudad de Nueva York en el epicentro de la cultura produjo digamos una nueva una nueva perspectiva que fue muy dañina digamos para la historia del arte pero Pedro estuvo en Italia y como un testigo de excepción le toca vivir de un modo privilegiado el debate tan serio que hay en torno al realismo socialista pero al mismo tiempo recoge todo ese legado como lo señaló hace rato en el programa anterior recoge el legado de toda esa escuela del renacimiento toda esa fuerza del renacimiento que interpretan de un modo extraordinario la vanguardia artística de principios del siglo XX es decir cuando se mira Picasso cuando se mira Juan Gris sabrá que todos están bebiendo en las fuentes en las fuentes desde el nacimiento entonces Pedro de alguna manera allí es un privilegio y descubrir que los artistas latinoamericanos Pedro los conoce en Europa no los conoce aquí cuando los conoce en Europa entiende Pedro ya para la década del 60 que es cuando llega en el 64 Pedro se inscribe y genera un movimiento de renovación muy fuerte porque impone el dibujo como un medio profundamente importante en relación con los demás una forma de expresión plástica y por la vía del dibujo entra muy rápidamente en el universo de la gráfica ¿qué es lo que ocurre con la toma de posición política de Pedro con su arte? y es que uno podría distinguir una especie de arte crítico arte muy vinculado a ciertas perspectivas políticas cuando se entiende la política en términos policivos es decir cuando la política se entiende en relación con coyunturas muy directas vinculadas a conflictos con el poder a conflictos con el Estado con la organización social Pedro trabaja en su obra en su arte la expresión política es muy fuerte pero no cae en el arte en la política policiva sino en la política en el sentido en que Aristóteles le otorgaba esa noción es decir la del animal político la del que accede a la palabra entra en el mundo de la palabra para discutirle al mundo lo justo y lo injusto para determinar lo bueno y lo malo es decir la política como un modo de abandonar la voz que no podría expresar sino la aflicción y el dolor dice Aristóteles y que sería propia de los esclavos entonces esa determinación política que hay en la obra de Pedro cruza todas sus diversas expresiones y por el otro lado se inscribe en lo que se llamó originalmente el expresionismo figurativo que también se denominó informalismo que hay una voluntaria decisión de descomponer la figura mimética con el mundo real es decir en Pedro la figura humana los rostros son voluntariamente descompuestos son desgarrados en alguna parte Miguel González hablaba de estos cuerpos desollados yo interpreté más bien como la enorme intuición que tiene el artista de indagar todo ese esfuerzo que la naturaleza hace para consolidar un cuerpo vivo sin embargo ese cuerpo vivo en el caso de la especie humana tiene que adquirir sentido tiene que adquirir el manejo del logos el acceso a la palabra y entonces en Pedro las figuras no terminan de configurarse no terminan de hacerse no terminan de manifestarse o cuando están consolidadas se descomponen en una especie de regresión que es la crítica más profunda que en la obra de Pedro contra la violencia es decir el acto de la violencia destruye una inteligencia y la regresa a esa condición inicial de construcción de la forma de la rebelión de las formas y mi ensayo se ocupa más o menos de ubicar estas determinaciones y eso coloca mi obra en contradicción en una contradicción muy profunda y en contraposición al realismo socialista exactamente eso porque el realismo socialista igual que pasó en Nueva York en la época de la posguerra también destruye grandes talentos poniéndolos poniendo sus obras al estricto servicio de una ideología y se considera que el expresionismo es un arte burgués corrupto porque niega la realidad niega la realidad de la figura humana y niega la posibilidad de la descomposición que plantea el expresionismo hemos hablado en el segmento anterior un poco de ese proceso que significa la deconstrucción de la figura humana y que creo lleva una propuesta que está señalada por Julián y por varios de los ensayistas de tu libro que es que tú en el fondo lo que logras es construir una alegoría con una profunda ironía de esa realidad a la cual dijéramos alude tu obra y quisiera que empezar un poco por eso y que el poeta Julián nos 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 es más fácil que Julián te responda porque yo a través del proceso de construcción del libro he entendido mejor algunos aspectos de mi obra de tu propia obra claro es decir yo nunca he sido partidario de racionalizar sobre mi obra de explicar mi obra pero si me ha interesado mucho la forma en que los escritores me la han explicado a mí entonces eso te lo puede contestar mejor Julián es que hay una labor del poeta el crítico el pensador es que es que en Pedro hay una cantidad de intuiciones es decir llega a unos a unos temas y a unas exploraciones temáticas por la vía de la intuición pero lo que es interesante es que la intuición en el mundo del arte es el método digamos la intuición no es simplemente un un tropezarse con el azar la intuición implica un largo proceso de construcción por el oficio el modo como como Pedro lee también la tradición como Pedro interroga su propia tradición la tradición en el arte y sobre todo las influencias que Pedro delata a veces públicamente y otras que se manifiestan sin que él mismo lo sepa que tiene que ver con sus lecturas que tiene que ver con la enorme pasión literaria que tiene Pedro por la poesía un gran lector Pedro de la poesía y la literatura y por la novelística y sobre todo la gran pasión por la historia entonces todas esas cosas van determinando y van consolidando lo que uno puede descubrir como intuición en el arte y esa intuición en Pedro llega a meterse en la obra de un modo que interroga la condición del ser mismo como Barqué va hacia el mito hacia esas esas huellas originales y en ese sentido la obra posee esa doble dimensión que tú señalabas Darío de alegoría e ironía porque por la vía de la alegoría rastrea huellas vestigios fragmentos muy largos de la tradición y por la vía de la ironía les disuelve la identidad les desbarata la identidad voluntariamente acaba con la posibilidad de que eso coincida con algún aspecto del mundo real por el contrario el receptor de la obra como ocurre en el mundo de la literatura el lector de la obra ve cosas con las cuales podría identificarse pero de pronto es desalojado de la obra misma porque es obligado a pensar es obligado a actuar en relación con la obra de un modo distinto y ese es como el gran peso Pedro por ejemplo se mete a rastrear mitos no solo de la cultura nacional sino mitos que están en las leyendas en las culturas de otros pueblos como en las tradiciones africanas en las tradiciones indígenas en su obra los cuerpos se retuercen como si fueran huacas recién extraídas y de pronto aparecen decoraciones en los rostros como esos modos de decoración y de identificación de jerarquías de identificación de lugares de mando en las culturas y en las comunidades de origen afrodescendiente digamos africano y ahí construye mitos pero por ejemplo en ese periodo de la participación política que vivíamos tan asediados por las amenazas de muerte y por el asesinato selectivo y diario y cotidiano de nuestra militancia en la unión patriótica y al mismo tiempo la muerte de muchos importantes dirigentes nuestros e incluso dirigentes muy importantes de los partidos tradicionales que es esa cosa tan atroz que se vivió en la época dirigentes importantes de las organizaciones sindicales sociales pero encuentra que ese mundo urbano ha cambiado que el mundo de las ciudades ha cambiado que no es posible pasar inadvertido un acontecimiento de orden social y político sin que en el arte de algún modo se exprese pero como ha tenido su abierta oposición a someter el arte a una doctrina o unos presupuestos de carácter ideológico puestos de antemano con la obra entonces se regresa al mito y juntándose al mito esos mitos de la violencia nos construye otros mitos por ejemplo el saltacadáveres el torturador pero como mito el saltacadáveres sobre todo en ese mismo periodo en que nos asesinaban a nuestros más importantes compañeros y a militantes de base nuestros y de las organizaciones sindicales y sociales también había una campaña de limpieza social con los indigentes con las gentes más empobrecidas que viven en la calle con los habitantes de la calle como le dicen ahora las trabajadoras sociales y eso construyó mitos y aún incluso en las leyendas populares de una ciudad se pueden rastear esos mitos que se hablan y yo creo que Pedro capta eso también lo hace con mucha conciencia por ejemplo hay dos cuadros muy importantes que se llaman pancartas y allí Pedro decide asumir abiertamente la condición de pancarta y de entrar a señalar como testimonio casi que en el sentido del arte político del arte crítico policivo digamos la política policiva ese fenómeno sin embargo en mi análisis yo veo que esos cuerpos que están puestos como pancartas no abandonan una postura estética aún con que Pedro siente que se le está entregando a la realidad aún así Pedro mantiene una enorme autonomía en su obra hablando me hicieron acordar de un evento muy importante que se hizo aquí en la universidad organizado por la escuela de literatura precisamente sobre arte y literatura arte y literatura fue un magnífico evento y preparando la charla que me tocó que me correspondió dictar en ese en ese evento me di cuenta la inmensa influencia literaria que había en mi obra me puse deliberadamente a buscar a buscar esas influencias y sobre esa base hice compuse la charla y me di cuenta tal vez por primera vez el alcance de la influencia literaria en mi obra desde desde el libro con el que aprendí a leer alegría de leer hasta hasta obras de muy reciente lectura aparecen y florecen inconscientemente en la obra y entonces toda la conversación no solo mía sino de las otras personas que participaron en el evento fue en torno a ese estrechísimo vínculo entre arte y literatura tengo ese gran recuerdo de ese evento y otra cosa que me interesa que nos hables Pedro es es tu profunda relación con con el tema de la muerte el cual es una serie bellísima la danza de la muerte que me gustaría que hablara un poco de esa que siempre ha sido como una preocupación central en tu obra si hay un grabado el único grabado en metal que he hecho en mi vida lo hice como para comprobarme a mi mismo y a mis colegas de que yo era capaz de grabar también es que me aburre inmensamente porque el grabado es es sumamente demorado yo no soy muy impaciente no tengo no tengo no tengo paciencia para entrar en el terreno del grabado en metal una técnica muy antigua muy bella hice un grabado que se llama la muerte viva entonces para mi todas estas series son muertes vivas de ahí viene todo el concepto mío sobre la sobre la muerte la serie de Martí son muertes son muertes vivas incluso hay un verso de Martí que comienza con las palabras muertos vivientes esclavos tristes de malvadas gentes son muertos vivos muertos vivos hay una cosa interesante en la danza de la muerte porque es que Pedro le hace un homenaje a Hans Holbein un grabador que fue de los primeros ilustradores del libro estaba recientemente aparecida la la imprenta Gutenberg Hans Holbein el joven y él hizo la danza de la muerte que es un tema muy importante en el medioevo y en el de entrada al renacimiento porque están de por medio dos elementos determinantes para esas culturas que son la guerra y que son las pestes las epidemias pero lo que a mí me parece en ese homenaje que hace Pedro con serigrafía a la danza de la muerte y luego desprende un conjunto de imágenes es que Pedro del mismo modo como lo hace en Hans Holbein se mete con la cultura popular y indaga los mitos y los modos como la cultura popular asume a la muerte que no solo la asume con dolor también la asume festivamente la asume como en el carnaval pero el otro elemento interesante es que la muerte es un distintivo de la condición humana digamos entre las especies a nosotros no solo nos fue dado reír pensar sino que la primera preocupación como condición humana como un ser humano es saber como es el problema de la muerte y el problema de la muerte es un problema con el tiempo que somos en relación con el tiempo como el tiempo de la sociedad el tiempo de los oficios el tiempo de los horarios que cambiaron con el mundo industrial que cambian con las nuevas tecnologías esa revolución tecnológica aún así no puede disuadirnos de que olvidemos el tiempo que nos corresponde a cada uno como individuo cuánto es que vamos a durar esa relación con el tiempo es determinante en el tratamiento que alcantará le da a su obra pero además yo diría es determinante para la obra de arte en sí misma es decir el problema de la obra de arte es un problema de tiempo no gratuitamente desde el punto de vista más empírico se han indagado por materiales que garantizaran la perpetuidad de la obra de arte y que fueran capaces de superar incluso la temporalidad del autor la temporalidad del artista que han durado mucho bueno como ven ustedes con Pedro y con Julián que ha estado tan cercano a Pedro podemos hablar muchísimo está un libro extraordinario que Pedro le regala a este país a la cultura de nuestra región Alcántara van a tener la oportunidad de poderlo consultar gratuitamente en el centro virtual Isaacs donde también estarán colgadas estas entrevistas y que podamos pensar y reflexionar alrededor de la obra y del aporte de este gran artista que es Pedro Alcántara Errán muchas gracias Pedro y Julián muchas gracias Darío gracias Darío y nos encontramos en una próxima oportunidad aquí en Conversa 2 de la obra